Como tú, nosotros también recordamos con cariño las épocas pasadas. Sabemos que nunca olvidarás esas increíbles tardes de pizza con tus amigos de la escuela, tratando de terminar contra tres, ojear y sentir el olor de tu nueva revista de videojuegos, o soplar hasta el cansancio tu cartucho favorito para que este reviviera de forma mágica. La añoranza de la vieja escuela nos ha llevado a presentar esta nueva serie, donde la pregunta principal es, ¿qué tanto han cambiado nuestras sagas favoritas? ¿Qué juegos preferimos jugar, el clásico o el moderno? ¡Comenzamos! Los ochentas fue una época turbulenta para la industria de los videojuegos. El altibajo que tuvo la década había dejado a las compañías e inversionistas, cuidando a la billetera como nunca se había visto antes. El furor de una moda pasajera, como se le conoció en sus primeros días a los videojuegos, había caído, pero se había levantado más rápido que un artista marcial, y los japoneses tienen tanto que ver en ese resurgimiento, que se les puede considerar los auténticos artífices de la vieja escuela de los videojuegos. Refinaron tanto el modelo de diseño, que la gran mayoría de los géneros llegaron al culmen gracias a las manos niponas. Uno de ellos fue el RPG, género que llevó como estandarte los magníficos Final Fantasy, Dragon Quest o The Legend of Zelda, juego que por cierto nos hizo soñar, o más bien hizo realidad la aventura de nuestras vidas. Empuñar una espada y encontrar un tesoro en lo profundo de una mazmorra, fue el mejor regalo que un niño de la época podría esperar. En 1986 llegaba a nuestras manos el juego que nunca terminaríamos. Así de agresiva fue la campaña de Nintendo para promocionar esta aventura en la que Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka entregaron su alma. Entregar un mundo abierto en los 80 era algo que no se podía ignorar. Darnos libertad absoluta sin ninguna pista de adónde ir era valentía. Este juego fue tan rudo en su tiempo que el primer sentimiento que nos aquejaba era el de la perdición. No había nada que nos indicara dónde ir o qué hacer. De hecho Miyamoto contaba posteriormente que en el plan de desarrollo del juego, Lin contaba con la espada desde un inicio, pero pensó que la mejor manera de ayudar al jugador a no perderse era interactuar con los personajes del juego. Claro, al encontrarnos todavía más perdidos y sobre todo indefensos, el instinto videojuegui nos arrastraría a indagar, forzándonos a encontrar una respuesta a los problemas. Vaya solución creativa que se sacó de la manga el buen Shigeru. Pero si piensas que por eso el juego se volvió condescendiente, te equivocas. Miyamoto nada más nos dio una herramienta, o más bien nos dio el primer impulso, pero después de eso nos dejó solos a la interperie. No existía un orden para terminar el juego, de hecho podías llegar con el jefe final desde un inicio, aunque intentar vencerlo solo con los harapos que llevabas puesto no era buena idea. Cómo progresabas en su mundo nos voló la cabeza. Escudriñar calabozos en busca de una parte de la trifuerza, o de armas que te permitían llegar a lugares antes inaccesibles, potenciaba el sentimiento de aventura, pues sabías que si querías ser el héroe de la historia, tenías que seguir blandiendo tu espada con mano de hierro. Por lo antes mencionado, el primer de Legend of Zelda se convirtió en el reto definitivo, frase que se repite aún después de décadas. 30 años más tarde, Nintendo tiene al mundo entero colgado de la lámpara, disfrutando del nuevo juego de la saga. Juego que tiene demasiadas similitudes con el primer título. Regresar a las bases del mundo abierto en la saga de Legend of Zelda no se trata de una moda para Nintendo. Como hemos mencionado anteriormente, la gran N bien podría haber puesto una de las primeras piedras en este subgénero. Zelda Breath of the Wild más bien es un llamado al orgullo y a la historia, un juego que amalgama lo aprendido en las últimas tres décadas. Palabras sobran para describir el mundo de este nuevo Zelda. Aquí el sentimiento de un héroe valiéndose por sí solo es llevado al máximo. Cazar para comer, luchar para sobrevivir, explorar para subir de nivel, viajar para divertirse son mecánicas que otorgan una inmersión total. Lo que en anteriores títulos era parte de un minijuego ahora representa la esencia del gameplay, algo que se representa tan orgánicamente que Nintendo nos dio la posibilidad de ocultar nuestra brújula aventurera hacia la cima de una montaña e ir a ella sin ningún problema. Pero claro, ¿qué sería de esta magna obra sin su increíble historia? Sí sabemos que hay quienes les hubiera gustado que esta fuera contada en tiempo real y no por medio de recuerdos. Algunos podrían llamarla vaga y efímera, pero creo que ellos no llegaron a entender el verdadero motivo del juego. Aceptémoslo, este no es un JRPG en donde las historias encarnadas tipo anime existan. Este es un juego de libertad y eso se traduce en cómo descubrimos el pasado de Link. No sé ustedes, pero para mí fue excelso y mágico despertar en medio de una montaña sin saber quién soy, vagar y aventurarme para descubrir mis vivencias y al final de un tiempo recobrar mis pasos y convertirme de nuevo en el héroe máximo, aquel de quien en todas y cada una de las aldeas hablan y recuerdan con cariño. Debemos sentirnos afortunados de haber vivido en esta época y ver cómo una vez más Nintendo le daba vuelco a la industria, mostrando el camino a seguir. Aún retumban en mí el sonido del viento, el trinar de los pájaros, los secretos de aquellas verdes montañas y por supuesto el trotar de mi caballo. En definitiva, Breath of the Wild es un mundo del que nunca quiero salir. Pero bueno, esta fue nuestra opinión, pero aquí lo más importante es lo que tú piensas. Cuéntanos cuál prefieres, el clásico o el moderno. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!